Con mucho marido, a ver quién cayó de aquí, con salsa de aquí, con mucho marido, ¡en Corino! Oiga mi de vera, vengase a Cali para que vea, oiga mi de vera, no se lo espería para que vea. Tú te vas llegando, vayas en con esto, que de baile y baile se va acomodando, el día en la plaza, corrida de coro, la batalla se está así, lembra de modo. Oiga mi de vera, vengase a Cali para que vea, oiga mi de vera, no se lo espería para que vea, aquí no hay problema, aquí no hay pelea, vengase a Cali para que vea, vengase a Cali para que vea, pido una cuarentena, pido una canela, que de mi vida diga la gente respeta. Oiga mi de vera, vengase a Cali para que vea, vaya despacito, si de lo que impío, si no va a dejar, no se me ha tenido un lío, que desde aquí en ti que haya amanecido, oiga mi de vera, vengase a Cali para que vea, oiga mi de vera, no se lo espería para que vea. Oiga mi de vera, me hace a Cali para que vea, Para que vean, no digas mírerea, no se plantea para que vean. ¡Suscríbete al canal!